Buenas luciérnagas, espero que estén muy bien Yo les voy a decir que no me quedó uno de ustedes Como verán, ya nos quitamos el pelo No me dejo bañar Ya no me dejo tiempo de secar mi cabello Para que vean el color que me quedó Algo no se me acerque Que tan rosa me queda, pero como se fijan Nada más son destellitos Y como les digo, estos se quitan Yo creo que con las 3 bañadas, 4 baños Se cae el color Porque ese es mi permanente Así es como queda un disco de luces Rayos, mechas, como quiera llamarles En el cabello Y como les digo, se agarra el peroxido de la moniaco Porque nada más es el tinte El que se compre y cuesta bien barato Pero cuesta 30 pesos o menos 25, no pasa de 30 pesitos Ahí es donde les dije Bueno, mis hermanas, pónganseme cómodo Ya voy a ir a su cafecito, ya almorzó Corre al baño, ¿por qué? ¡Comenzamos! Bueno, mis hermanas, como verán Fuimos a varias tienditas Del centro El día de antier Hace 3 días, pero no les tengo chance de hacerles el videíto Y lo primero que compraron fue esta blusa Que traigo, pues está así Una es la yemba Toda esta blusa Y esta guangasilla Y yo pensé que era una sola talla Pero no, la talla es small y medium O sea, ella se llena Fuimos a la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa tiendita? Está ubicada en la calle Entre 3º y Constitución En la zona centro No, no es la boutique love Ya les había dicho A la vueltita está esa otra tiendita Es como una boutique también Y me compré esta otra, miren Esta es en cuello redondo Y esta es en cuello B Elegant se llama Y esta es, miren, dice John's New York Es una sport Esta es en talla chica Pero llena muy amplia Me dicen a las chicas, miren Y se ve bien grande, miren Esa chica mediana y grande Entonces por eso la compré chica Porque, miren, yo veo muy amplia Y aparte estira más Ahí está la talla, miren Small Esta que traigo también es small Compré una verde Pero ya me la muestrané Ayer, esas personas las enseñan Pero es igual, era en cuello B Pero ya me compré cuello redondo Era esta Y bien barata me dicen a las No pasan ni de 50 pesitos Ahí no, no, no cobran IVA Y están muy bonitas y prácticas Para el diario está muy bien Y se la pongo Y vamos a manejar Llevar a los chocos Pues la vamos a la tiendita Vamos a hacer Son este Pues son Indispensables en su En su closet Que tenga este tipo de camisetas Para decir rapidito Como no se quiere aclarar Que las use así casual Con sus Levi's O sus shorts Y vámonos Y las otras cosas Ya les enseñaré en el baño Y les dice No, no, no la puse No, no, no Usted Aquí está Esta es aquí Vamos a sacar Otra tiene que hacer Peña Robocino Yo le hice un video De esa tiendita Donde compramos estas Que más que las saqué De aquí Porque Hice el videito ¿Se acuerda que lo hiciste Ahorita en el baño Cuando me pinté el pelo? Comprame dos Mira Esta ya la saqué Trae su cargador Que es la que trae el teléfono Había en varios colores Que son las luces LED Y la tonta de mí No me fijé Aquí atrás Tiene para nivelar Aquí atrás Le prende usted Y nivela la luz Que tan profunda La quiere la luz Si la quiere muy Mire Mediana Alta Y más alta Y yo grabé en el baño El video del tinte Con esta Con la mediana Con esta Así que a ver Como de verdad Ahorita que lo pegue aquí A ver si no se ve Muy bien en el video anterior Porque este Debe ser otro video De ver De varias compritas De varias tiendas Mire Taran Taran Me vale la pena Para que se toman sus fotos Para su Instagram O para su Facebook O para grabar los videos Adelante voy a poner aquí A ver que tantas luces Anacionales Para enseñarles ya con detalle Todo lo que os trae Vamos a ponerla Ok Como ven La luz a más Al finalmente se refleja el arro Y aparte de tener otra luz blanca Ok Bueno Esta la iba a enseñar Pero acá está entera Este está nuevo Este lo compré Para mi otra pinza Porque me gustó Y otra no es que me lo pida Había varios colores Con el aro en negro Con el aro en Por lo mismo La señorita Rosita Negro Y blanco O sea que con esto Fondo negro Blanco Y rosita Yo le pude ir a comprar más Porque me gustó mucho Y es igual Mire Se para aquí Que es lo mismo Tiene sus tres niveles de luz Bajita Más alta Y más alta Aquí Algo Pero casi se costó Eso me costó A 150 pesitos Mucha relación Y trae su cálido Para que lo cargue En el cuadrito del celular Lo quita Y lo pone a cargar Pero rápido En cuanto prenda la luz Aquí dice que ya está Mucha relación Le voy a Ah Es lo mismo que tenemos que estar pendiente Porque se puede Echar a perder Se le puede Y no viene a guay Que tal Como siempre los ambulantes Como es temprano Pasan a ver Cosas Y hay que estar Perdón Y le traen a polletes Ahí a la puerta Como le decía Es guay Ya no me hace mejor rollo Que este El cargador Este es Su cargador Se conecta Aquí tiene su entrada Para que lo conecte Y lo enchufe A su cubito De iPhone O a su teléfono Que tenga A la luz Pero no por más de 15 minutos Aquí le voy a avisar Aquí está el pendiente Que aprende la luz En cuanto prenda A quitarla Para que ya se le funda Su foquito Su luz Y así es como se carga Porque si no se le funda Ya no le va a servir Y como les digo Pero yo ahorita Estoy en oferta Ahí en esa tienda En la línea de revolución También hay en mente Línea y luz Y muy lejos O sea Onde vamos Se le pueden enviar Creo No sé si hagan pedidos A toda Internacional O solamente A diferentes partes De la República Mexicana Necesito usted preguntar Si entra a la página Busque ahí FACAT En Instagram Yo ahí encontré La página En línea Y de ahí ya Vi que había una tienda física Y es cuando De esa manera Empezamos a ir A comprar accesorios Ahí venden muy bonitas cosas Para las niñas Muchos accesorios Suaves Y también para Accesorios Para sus teléfonos Para sus iPhones Entonces ¿Qué hice? Un segundo Esas cosas muy bonitas Y ya pasando Para la Taja de Tecnología Llegamos A usar una tarana Ya sabe Me compré un incienso Delicioso De canela Un incienso 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 Y compré dos Dos por veinticinco pesitos En los locales Que están Al lado de la comida Este pasillo De las comidas Un incienso Este es de vainilla Pero bueno De las comidas De esta marca Y es muy buena No sé Qué es Pero tan muy buena Esta Esta no es Un incienso Muy bien Bien sabroso Debe poner uno Que encien Pone al día Este Que lo quema Y todo De la bola de la casa Bien rico Que encien De poner las velas Con tipo de calor Que tiene las velas Aromáticas Todo eso no Me suena Un incienso Y fue incienso Como les dije En el videito Que gracias a los de Que sacó sus nuevos productos No encontré Las otras dos Nada más encontré La cremita desmaquillante Fuimos haciendo Dax También hay una En la calle Tercer Constitución Y otra en la calle Segunda Que yo fui En la calle Segunda Constitución Y me traje Esta cremita Aquí está Esta principal Porque esta es Lo que va primero Y después de esta Van los otros dos Esta es La crema C Dice Pons Dice Noche Y día De Yuya Desarrolladora Por el Pons Hola guapuras Les presento Mi nueva crema C desmaquillante Es perfecta Para remover El maquillaje Más difícil Y de mostrar Tu pilecita Al instante O sea que Este es justo Llega el trabajo Que ya como Llego ahorita Un poquito Vamos a tratar De quitar Su maquillaje A ver que tan Este Objetiva Esta cremita A ver si Cumple lo que Dice Aquí Dice Dematológicamente Está Un poquito Modo de empleo Aplicar Una generosa Cantidad De rostro Pestañas Párpados Retirar Puglia Facial O algodón Advertencia Si tienes Irrepresión O algo Tienes que Suspender Su uso Vamos Vamos a Vamos a Acarar Con Un Con Algodoncito Para Desmaquillarnos Yo ya Decía en su video Que poder mojar El algodón Con agüita O así En seco Vamos a hacerlo Así Las otras Dos productos De Yuyito Me dijeron Que fuera La Lax Pacífico Creo La lax 5 y 10 A ver si Están allá Porque como Les digo Ahí en zona Centro No está Más que La cremita Desmaquillante Lo más importante Si ustedes No pueden comprar Otras dos Con esta Que se compre Tiene Vamos a Acargarla Pero vamos a Agarrarnos el cabello Para podernos Desmaquillar Si Muchas gracias Voy a traer Mi cepillo Por los algodones Oigan Nos vi Muy tripitas Comenzaría En la mañana Y Ando haciendo Pozole Muchas gracias Si quieren ver Como es el pozole Creo que por ahí Tengo una También Un video Ya no desgrabe Como es el pozole Ok Vamos a empezar A echar Aquí tengo mis algodones Si se acuerda Cuando compramos Este en Swannit Este botecito Es para guardar Este ya no me van a acabar Para guardar Lápices Como colores Lo que usted quiera Alcancilla Dinadito También Puede guardar Aquí En esta Aquí se ve Traxana Hay gente Que se lo unta En la cara Que se lo unta Aquí como crema Yo luego Lo voy a poner Aquí Huele bien Huele como una cremita Normal Vale Es que mega atraído Muchísimas La otra Suaves palmaditas La otra ¿Cómo se llama? Más grande Pero no quise con toallitas Desmaquillantes Porque se supone Que estas desmaquillan Ya veo que Estaba comprando En Wild 2 Mucha en toda la cara Me siente bien fresco Como una crema Vamos a agarrar Dos algodones Juntos Que están muy chiquitos Vamos a agarrar Dos puntos Y me voy a acercar A la cámara Porque ya saben Que yo no veo Nada Miren Casi se quita O me voy a llenar Más una de dos Me quedo principal Son los ojos Porque le voy a arreglar Este El rimel Y todo eso Miren A ver usted Dime si lo está quitando No me dicen a ustedes Que es mejor que yo Que están viendo allá Porque yo creo Que en vez de estarme Me estoy este Llegando más Como no estoy acostumbrada A echarme El rimel En la cara En las pestañas Miren Quítate bien rápido Todo Esto es bien difícil De quitar Porque Me dio a la duración Supuestamente Este maquillaje Supuestamente Dura 24 horas Lo puse Del infalible De L'oreal Revuelto Con el otro De polo Del reloj O sea Se me daba la cara Un poquito Acartonada Y que me voy a arreglar Mucho Para Para ver Si yo creo que funciona Esto Y no me iba a maquillar Porque como acabo de bañar No me gusta Maquillarme Tanto así Cuando no voy a salir Miren ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Si tiene usted Una Esta facial Muy limpia Su ¿Cómo se llama? Su Cuellita Se usa Muy limpia Es más fácil Quitarlo Con el Góron Pero Una cosita De estas Porque Tarda Tarda mal Me imagino Se van a acabar También Los Puds Se me quiere comprar Los Puds Ahí vino En las Packs Acá Si usted Todavía Tengo Pues como me ven Dicenme ¿Sabes? Ustedes Que ven mejor Se me está quitando Me parece Como estoy embarrando Más Pues parece Sí Que tal Y no Y ya no me hizo más Que esa gotita Ya vieron Con poquito Tienen Ocupan tanto Ustedes Yo miren Por ahí Queda bien Se echaba un montón O nadie No ocupan De tanto Ya nada más Este Una pasadita Y todo De volada Todo lo de las sombras Miren Y eso que trae El corrector abajo Así que Aparece Sí funciona Una carpeta Más Así Un poquito Este no es para Miren Para 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 Rápido De nuevo Tampar la cara O que Ya se me quito Siento que ya se me quito Pero Vamos a Ah Otro Godoncito Voy a agarrar Dos Porque si no Voy a poner Yo siento que Como Hay una Fíjera Sigue saliendo Maquillaje Miren Alión Y Lo quita Todo Le quita Todo De Todo Los ojos Delimador Y Como les digo Me ocurre Aplazado Entonces Por eso Voy a Llegar Un poquito Más Porque No veo No veo Más 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 Cuidado Hacia afuera Quitarse De Hacia El Fuera Y Hacia Arriba El Delineador Y El Rímel Porque Si Se Le mete La Pestaña Al Ojo Obviamente Le Pestaña Y Lo puso Pestaña Y Bueno Es como que Es muy Sin maquillaje Parece que Esta cosa Si sirve Tiene la cara Hometada Como la crema Ponce Usted usaba La crema de Ponce O la de Ponce Huele Así Parecido Y Ahí Están Resultados Así Que Si Funciona Ayurita Si Me gusto Tu Producto Lo Voy a Seguir Usando Ahora Ya Voy A Usar Este Ya No Voy A Comprar Estos Maquillantes Que Compraba En Waldo Soldats No Recuerden Para Acabarme Este O Recuerden Se Compré Su Producto Y Acabárselo Y Después Comprar Otro Para Que No Se Le Eche Perder Hay Hay Paso La Prueba De Ponce La Puedo Usar En La Noche En El Día A La Que Usted Quiera Desmaquillarse La Pueden Usar Me Me Hubiera Gustavo Hacer Lo De Las Dos Pero Como les Digo No Las Encontré Busquemos Que No Hay Si Las Encuentro Luego Les hago Otro Videito Con Otros Dos Productos Que Tenga Paciencia Por Lo V Quedo Aquí La Bette Con Tite Que De Deja Mami Sola O Ve Otro Mi Mamá Tat para mí les vaya que no vayan a llamar bye 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 ¿qué tal? ¿cómo están queridos hermanos? creo que estoy muy bien miren, ahora que estoy aquí hasta los huevos porque me van a hacer ahora si, entonces quería, mire usted que lo tenemos aquí va a ser este está aquí la cosa que muestra que van a poner y me van a corregir me van a poner un rellenito acá en este otro más o menos en las letras y va a quedar muy bonito ahorita viene el tatuador voy a poner unas cositas y no me voy a poder hacer videos aquí mientras me hagan hacer listo que se me ha caído porque la mochita no va a estar hasta la otra semanita